¿Cuál es el tema que tiene que ver con esta apelación a Cristina? Desde las elecciones anteriores, elecciones que perdimos con muy poca diferencia, a partir de esa pérdida, todo el tiempo yo escuché hablar de la necesidad de una autocrítica. Sin embargo, en la autocrítica siempre se le pidió a Cristina. O sea, se pide esto, pero después lo que escucho como continúa es que Cristina se haga cargo de sus errores. No se me ocupa cuando algunos nos opusimos a este posicionamiento, cuando algunos nos opusimos a este posicionamiento, fuimos criticados como de cierto fanatismo, yo quiero aclarar que al revés, a mí no se me ocurre que alguien pueda sostener una posición durante 12 años como la que sostuvo el Kirchnerismo, sin errores. Un frente solo se sostiene haciendo alianzas. El poder político se sostiene negociando que en todas esas negociaciones y alianzas haya cosas que salgan mejor o peor, me parece que merecen ser pensadas como todo trabajo político. No sé si son los errores de Cristina, no se me ocurre que algo se pueda sostener durante 12 años sin errores. Cuando fue obvio que dentro de nuestro campo había serios problemas, se pidió todo el tiempo que Cristina aparezca, que Cristina hablara, que Cristina diga, estábamos todos bien afectados por una realidad que era bastante compleja y nada más viciosa. Sin embargo, en ese momento todo el tiempo se pedía que Cristina aparezca, que Cristina arde, cuando las condiciones no estaban tardes para eso. Me ocurre algo parecido en este momento. Hay algo entre las premisas y lo que se concluye que no puedo llegar a entender cuál es la lógica que está en juego. Que Cristina sea una estadista no me cabe ninguna duda. Que es una gran dirigente tampoco. Pero, ¿por qué que sea una gran estadista y una gran dirigente significaría que ella tiene que ser candidata en este momento? Me preocupa seriamente otra cuestión, que es ¿hasta dónde escuchamos lo que ella ha planteado? Cristina planteó el otro día claramente que no quiere verse sometida a esto que desde afuera le ponen todo el tiempo, que si ella, por lo tanto, la cuestión de los nombres, ella habló, yo escucho, de dos circunstancias. De, en relación al proyecto que podría unificarnos, condiciones para poder llevarlo adelante, alianzas y contenido de ese proyecto. Yo lo leo como una apelación a trabajar para que estén dadas las mejores condiciones. En ese sentido, vuelvo a reiterar, como ya dije en otra oportunidad, no entiendo cuando a veces me parece que estamos respondiendo a algo que se nos impone desde otro lugar, con el cual, no sé yo, la verdad que lo que piensa el gobierno, Mañeto, no es el lugar que me parece que hay que escuchar especialmente para tomar una decisión nosotros. Yo prefiero escuchar lo que creo que Cristina intentó transmitir y creo que las piezas más importantes se juegan en el final. No se empieza una partida moviendo a la reina. En principio esa cuestión. Y eso no quiere decir que no se tenga en el horizonte lo que puede ser una jugada final. Esto en principio. La otra cuestión que me parece que aparece en el tiempo, y con esto quiero decir algo más. En una de las primeras cartas, Horacio hizo una definición de lo que él pensaba que era la ingenuidad y que a mí me quedó muy grabada porque me parece maravillosa. Horacio dijo que la ingenuidad en política es ver menos de lo que es necesario. Entonces, a mí me parece que están respondiendo siempre como en la inmediatez de la jugada. No es lo mejor cuando uno piensa en la estrategia, etcétera, etcétera. Por otro lado, muchas veces cuando hablamos de lo que pasaron en las elecciones se habla de esto que aconteció y por qué la gente puede votar al verdugo. O puede votar en contra de sus propios intereses. A mí me parece que es un error pensarlo así. La gente no vota en contra de sus intereses ni al verdugo, o por lo menos no cree que hace eso. Me parece que si hay algo que sabe claramente el neoliberalismo es cómo operar con el discurso. No es lo mismo lo que se muestra que lo que subyace a eso que se muestra. No es lo mismo decir que se votó al verdugo porque lo que está en juego, lo que podría estar en juego en este caso también, es votar eso que se ofrece, por ejemplo, como un ideal. ¿Quién dijo que ese es el verdugo? Eso lo estamos leyendo nosotros. No es esto lo que se ha ofertado. Si hay algo, me parece, en lo cual el neoliberalismo ha triunfado, es en lo que llamamos que es una cierta creación de su realidad. Hay fenómenos en relación a lo que el sujeto piensa y cree, están totalmente inducidos desde un lugar que no siempre es el más evidente. Freud hace más de 100 años escribió un artículo que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Muchas veces cuando se lee este artículo se repite lo que Freud dice en el inicio, que es que toma todo lo que Le Bon, que era un sociólogo, conceptualizado en esa época en relación a los fenómenos de masa. El punto donde Freud rompe con lo que es un análisis sociológico es cuando él muestra cuáles son los resortes, cuál es el mecanismo que está en juego para que se produzca el fenómeno de masa. Todos sabemos que cuando uno está en la masa, hay un fenómeno con determinadas características. Si yo voy por la calle y no conozco a nadie y entro a tomar un café en un bar, no es la relación que tengo con los que están en el bar la misma, que sí pasa un día que está jugando la Selección Nacional. Porque si está jugando la Selección Nacional, basta un segundo y un gol para que terminemos todos abrazados como si fuéramos grandes hermanos y compartimos lo mismo. ¿Qué es lo que estamos compartiendo ahí? Entonces, digo, no vamos a entrar en la máquina académica, pero lo que Freud muestra claramente es que uno, para ser masa, no es necesario que sea una multitud, que es lo que podría decir la sociología, sino que hay un fenómeno que se produce, se puede producir en el enamoramiento, en la hipnosis, en la relación al otro, donde hay un desconocimiento del otro como otro, donde se juega algo del orden de la mismidad, somos lo mismo, que está sostenido por un lugar de identificación. Y la identificación puede ser una idea. Con lo cual, todo el neoliberalismo que tiene más de 50 años de trabajar en publicidad sabe muy bien de esto. Yo puedo ofertar algo de tal manera que creo una necesidad en el otro. Se trata de una necesidad inducida desde afuera vía la instalación de algún ideal, ¿sí? Por lo cual, no es que el otro esté eligiendo mal, está eligiendo, o entre comillas, creyendo que elige algo que esté inducido en un exterior a partir de que se ofrece algún rasgo como ideal. De hecho, todos sabemos, con lo de los celulares nos pasa muchas veces que uno se da cuenta como termina perdiendo tiempo, leyendo pavadas o todo. Teniendo todo un trabajo que hacer para poder discriminar cuánto hay de verdadero y cuánto es absolutamente mentira. Ayer, por ejemplo, estaba circulando un supuesto documento del Ministerio de Salud que decía que tal empresa, los alimentos estaban afectados, etcétera. O sea, estamos todo el tiempo en una realidad donde lo simbólico ha adquirido una característica tal que induce un montón de conductas de las cuales nosotros mismos tenemos que estar todo el tiempo cuidándonos como uno termina respondiendo a algo que aparece sostenido como un discurso hegemónico desde afuera. Y, a veces, no es suficiente con responder no, no, sino, bueno, ver hasta dónde vale la pena que pensemos con un poco más de detenimiento las cosas. A mí me parece que es necesario que nos tengamos un tiempo para pensar antes de responder. Bueno, y esto en política me parece fundamental. Las cosas no se juegan todas en realidad. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias.